¡Bienvenidos a Fritopía Go! Yo soy Fritopía y hoy traemos el asalto de Dodo, fritonianos. Este portal es totalmente nuevo, de hecho el Dodo pertenece a la actualización 2.7 y nos lo han colocado bastante, bastante rapidito. He de deciros que cuando ganéis este portal, recibiréis 200 puntados de Dodo para que podáis crearlo, ¿no? Y sobre todo, este vídeo va a valer para conocer un poquito cómo funcionan los ataques de bandadas, que yo ni tan siquiera lo he visto, de hecho tengo para crear, pero no los he creado, lo crearé hoy. Vamos a darle a combate a Fritonianos, vamos a leer un poco, pone una bandada de Dodos, sí, en verdad son una bandada, son tres, que no volarán, pero son feroces como ellos solos, se interponen entre la recompensa de viento de asalto y tú. Usa criaturas inmunes a la distracción y criaturas con muchos puntos vitales para contrarrestar a estos pájaros tan hábiles. Bueno, fritonianos, mirad, aquí lo que he planteado es coger a un Carnotarchus, ¿por qué? Pues porque tiene un pedazo de golpe en grupo, ¿vale? La devastación de Celerante en grupo. También tenemos al Estegodeus, el Estegodeus lo que va a hacer también, fritonianos, es meter un impacto del Celerante en grupo. Aquí, básicamente, la estrategia es tirar golpes en grupo porque hay que golpear a los tres Dodos, son tres. Y también, fritonianos, tenemos al Rhinoceronte Lanudo, que es para hacer intercambios, ¿no? En un momento dado para hacerle frente a los Gorgonopsias. Y también la Carbonemis, ¿no? Que es la grandísima blindada que podríamos haberle metido busteos. Podríamos haberle metido busteos, pero claro, esto si pierdo le meto busteos, ¿vale? Porque estamos en el evento Boost, así que ojo con eso, fritonianos, porque podéis quitar todos los Boost y reinvertirlos como queráis. Luego os lo enseño. Mirad, vamos a enfrentar contra un Arctops, ¿no? Que aquí lo que más destaca, sobre todo, sería por su gran velocidad y ataque. Aquí tiene devastaciones, golpes vengativos y distracciones. Esto es nerfear ataque, ¿vale? Fritonianos se le puede reducir la velocidad, por lo que la guerra de velocidad la tendríamos ganada. El Dodo no sale nada, o sea, es incógnita. Y también tenemos al Gorgonops, ¿no? Más velocidad todavía, menos ataque, y creo que algo más debilita es lo que tiene, ¿no? Efectivamente, algo más debilita, y sobre todo con golpes, es impacto astuto, distracción y devastación vengativa. Se le puede reducir la velocidad. Vamos a darle a combate, Fritonianos, esperemos que de primeras me salgan los Dodos, ¿no? Fritonianos, de todas maneras voy cargadito de bicharracos en condiciones. Ojalá salgan los Dodos, ¿no? Ojalá salgan los Dodos. ¿Saldrán los Dodos, Fritonianos? ¿Y a qué me está poniendo a mí esto de mal? Vamos a sacar al Carnotardus. Venga, va, que salga el Dodo. Pues no sale el Dodo. Qué mal, ¿no? No sale el Dodo. Pues me voy a zampar al menos un golpe de los primeros de los Gordos, ¿vale? Vamos a tirar a estos Fritonianos, que tienen la distracción con nuestro Carnotardus. Lo he usado antes mucho al Carnotardus. Me lo va a dejar totalmente destrozado, al menos. Le vamos a meter un buen golpe. Porque en el siguiente turno, mirad, le hemos hecho una contra con desgarro. Y en el siguiente turno, mirad, del golpe que le soltamos. No sé si con la devastación llegaríamos a... Sí, porque tengo blindaje. O sea, si tiramos el golpe este, sí que recuperaríamos algo. ¿Se puede distraer este bicharraco? ¿Me va a hacer el golpe negativo en distracción? Que no me ha tirado la devastación. Si me hubiera tirado la devastación, hubiera sido lo suyo. Se queda con 1.008 puntos, Fritonianos. 1.008 puntos, 1.008 puntos. Podemos salvarlo con un intercambio por el Rhinoceronte Lanudo, que no sería mala opción del todo. Y tumbaríamos el primero. Venga, tí... Demasiado pronto he sacado el Rhinoceronte Lanudo. Mal que no me han salido los Gordos de primeras. Con las ganas que tengo yo de verlos. Le metemos un buen taponazo al nivel 20 con nuestro Rhinoceronte Lanudo. Y aquí salen los Zodos. Mirad qué graciosos que son. Uy, qué cosa más graciosa, Fritonianos. Mirad. Uy, aquí sigue esa en la estadística. Asalto no volador. Esto es que ataca al de más daño. ¿Vale? Se ataca al de más daño. Se lleva a las raids y quita bien golpe de por 1. Atravesa el blindaje. Reduce la probabilidad de crítico. No veáis, ¿no? Atravesa los blindajes. Y también quita la probabilidad de crítico durante dos turnos. Alerta protectora. Esto es Fritonianos que, a salvo, no mismo, los por encima de los 3.000 puntos fatales. Peses por encima de esto. En la situación. Ataca a todos los oponentes. Y reduce el daño un 50% durante cuatro ataques y dura dos turnos. Con vulnerabilidad. Cuatro ataques. Recargan tres. Uf. No veáis qué chatos que están estos bichos, ¿no? Bajo amenaza. Que es que serían a uno mismo 3.000. O sea, que se puede regenerar prácticamente entero. Y purificaría esto, ¿no? Purificación. Y una curación de 1.579 puntos. Bueno, ahora vamos a ir viendo Fritonianos porque esto no veáis. Alerta de señuelo. Que esto es una devastación. Puntos, o sea, vida por encima de los 1.500. O sea, que esto seguramente se activará cuando está por encima de los 1.500. Y sería una devastación, ¿eh? Ojo con esto. Que esto retraso en uno. Recarga en tres. O sea, que el primer golpe sí que me lo puedo comer. Que sería una devastación, ¿no? Pues esto que a veces es. No sé qué es esto. La alerta protectora, ¿no? Esto no es no golpea. Al menos de primera los golpes más tochos no me los llevaría. Absorbé. El daño máximo recibido son los PS. O sea, la vida restante del miembro de la bandada. Que más cerca esté de derrotar. Excepción ataques en grupo. Al desgarro, a la reducción de la velocidad y a la reducción del crítico. Tengo un serio problema. Tengo un serio problema, Fritonianos. Porque no le puedo reducir la velocidad. Esto es un problema bastante gordo. Vamos a darle un golpe de estos. Hacer asalto no volador. Que me quita un por uno. Y yo con esto, Fritonianos, lo que hago ahora mismo es protegerme. Le metemos un golpe de por uno, ¿vale? Y ahora vamos a meterle un pedazo de impacto. Esto me parece inmunidad a la reducción de velocidad. Esto le quito menos, ¿no? ¿Qué ha pasado con él, Fritonianos? Vamos a tirarle un pedazo de impacto. Va a hacer alerta protectora. Ah, esto es porque se... No sé lo que ha hecho, ¿no? En principio me va a reducir, ¿no? Pero yo le voy a meter un taponazo de los gordos. Le metemos un taponazo. Le hemos quitado muy poco. Absorbido. Absorbido. No entiendo esto, Fritonianos. Vamos a tirarle. Bueno, yo ya me puedo salvar. Vamos a quitar esto. Va, qué locura, ¿no? Qué locura. Cómo ha cambiado un poco la estrategia. Ojalá me tiré la devastación y la teme. Alerta de señuelo. Pues ya lo tenéis. Mirad el golpe que me ha soltado. Con ese ticazo de 3.000. Y le han quitado a ellos también. Y se ha cambiado por el Gorgonops. Vale. Y ahora mismo vamos a tirarle otro máster. Seguramente vaya a engancharme una pedante de devastación peintativa. Con esto nos recuperaremos prácticamente toda la vida. Y voy a intentar machacar cuanto antes a este bicharraco. Y sobre todo también salvar al rinoceronte lanudo. Se ha intercambiado el gobo. Ojo, yo no se lo va a pasar. No tengo ni idea. Recuperamos prácticamente toda la vida. Devastación peintativa. Nos anticipamos con nuestra tortuga sauria. Nos ha quitado muy poquito. Ya tengo la devastación habilitada. Vamos a tirarle ahora una vulnerabilidad a esta. Porque va a hacer distracción normal y corriente. Yo tengo tantísimo blindaje. Y ojo que los huevos atraviesan el blindaje. Por eso. Le metemos una vulnerabilidad superior. Y mirad ahora que le hemos reducido a la velocidad. La devastación tocha que le tiramos. Vamos a tirar una devastación de las gordas. Y con nuestra tortuga sauria. Vamos ahora mismo nuevamente por delante. Sale el único dodo que queda. Este único dodo. Habría que ver si ha cambiado su stat. No, sigue estando lo mismo. Que me va a tirar un golpe de 1400. Y me va a fundir a la tortuga sauria. Así que voy a meterle yo. Una provocación excavadora. Por si pudiéramos sobrevivir algo. Porque con la tortuga sauria. Pues ya estoy viendo. Queda solamente un gogito vivo. No sé si se iban a regenerar los gogitos. No me acuerdo. Fritonianos. Por si con la devastación lo destrozaríamos. Por si con esto lo dejaríamos con 900. Un intercambio. Teníamos pedazos. Este bicharraco seguramente va a hacerme alguna distracción de esas rápidas. Asalto no volador. Me dijo con 476. Yo te voy a meter. Un golpe. Con mi tortuga sauria. Vale. Hemos hecho un 3 a 1. No me he enterado de la misa a la mitad. Con el dodo de las narices. No me he enterado. Yo sé que he ganado. Porque he tenido muy mala leche. Y he ido a tirar golpes y a anticiparme. Pero me ha dejado un poco loco la dinámica esta. Fritonianos. ¿Cómo está el tema? ¿No? El videojuego. El random va a ser una maravilla. Abrimos incubadora. Silvobo. De 11.250 monedas. 200 puntazos. Ya puedo crearlo. Lo voy a crear hoy aquí. Monolofosaurus 3471. Athelgopteris 3021. Doidikurus 191. Edmontosaurus 471. Le viene a tanta de épicos. Que por un lado sería el Magistroterium. Y de últimas tenemos al Rex con 32. Pues bueno, fritonianos. ¿Qué deciros del portal este? Es novedoso. ¿Vale? Te pones un poquito nervioso porque tampoco sabes cómo va a ir el tema. Pero por lo demás, la vida sigue siendo igual. Bueno, mirad. Lo que os estaba diciendo. Estamos en el momento boost. Estamos en el momento boost. De hecho, yo le he quitado boosteos a mi Ardentis Maxi. A mi Gemini Titan. ¿Vale? Vamos a meterle uno para que lo veáis. Si le dais a reembolsar, os reembolsan el 100%. Yo he hecho un rebalanceo bastante interesante en mis criaturas. Seguramente se lo quite para el torneo. ¿Vale? Pero mirad qué guay se me queda el Ceramagnus. Mirad qué guay se me queda también mi Dracoceratops. Que no veáis los ñascadas que suelta. También el Morten Rex se queda hecho una barbaridad, ¿no? Una barbaridad de las gordas con el rebalanceo que le he metido. El Munorino, pues aquí está, ¿vale? Aquí lo he metido en mi equipo. A esperas de meterle algún nivelito más. El Tricosaurus le he bajado algo de vida. Le he metido sobre todo ataque, que es brutal. Al Erleominus le he bajado ataque, le he metido más velocidad y más vida. Y también tendríamos al Magnapiritor, que lo he dejado prácticamente igual. Le he metido un poco más de ataque, le he quitado algo más de vida. Seguramente le cambia algo más, ¿vale? Esta sería la idea, ¿no, Fretonianos? Y el tema de busteos del Gemini Titan, pues incluso podríamos meterle. Mirad. A mí me gusta, sobre todo, que el Gemini, tal y como lo tenía antes para Raids, que lo maquillé un poco, lo puse a la opción, pero en ataque. Pero no molaba, porque tenía muy poca vida. Lo suyo es dejarlo, por ejemplo, con esta cantidad de vida, ¿vale? Luego le metemos también en ataque, subirlo. Subirlo, que os digo yo, a unos 2.000 puntos, casi 2.100. Que se pueda hacer. Vamos a dejarlo así. Vamos a meterle algo más de velocidad. Uno, dos, y tres. Se nos quedaría de esta manera, Fretonianos. Se queda bastante bien. Se queda una cosa bastante equilibrada. Mete taponazos con la devastación de 4.000. Y se queda bastante chachi. Fretonianos, este sería, ¿no? ¿Cómo se puede meterlo? Luego podéis quitarle todos los busteos que os dé la gana. Este sería mi equipo, tal y como lo he planteado. Luego seguramente haya cambios. Fretonianos, vamos a meternos ahora en la creación del Dodo. Para leer un poquito de qué va esto, o al menos verlo rápidamente. Mirad, tengo para crear dos. O sea, cuatro. No lo voy a crear ahora. Pero sí vamos a crear el Dodo, porque al fin y al cabo han sido los protagonistas. Los Doditos. Vamos a dejar un poquito la perspectiva. Tiene una hibridación que es el Dodocebia, que es la hibridación entre Inastroncebia y este Dodito. Los paleontólogos que trabajan en Jurassic World no necesitan fósiles para saber qué aspecto tenía el Dodo. Este gran pájaro que no volaba no se extinguió hasta que fue exterminado por los humanos en el siglo XVII. O sea, que hasta el siglo XVII estuvo viviendo con nosotros. Sigue recopilando ADN para que no volvamos a fallarle al Dodo. Pues aquí lo tenemos, Fretonianos. Muy bonitos. ¡Vamos a crear el Dodo! ¡Que se venga al canal! Unos épicos. Y encima de todo el lado ha dado categoría de épicos. La verdad es que molan un montón, ¿eh? Molan un montón. Es la patrulla X. Qué guay, ¿no? Qué guay. Mirad. ¡Oh, qué maravilla! Vamos a acercarlo un poco. A ver los Doditos. A full power. Cómo molan. O sea, son muy parecidos a los del Ark, ¿eh? Son bastante parecidos. Y mira que eso, cómo se ponen a corretear. ¡Qué bonitos! ¡Cómo molan! Nivel 11 se nos quedan con 1875 puntos en salud. 507 puntos en ataque. 123 en velocidad. 0% en blindaje y 5% de crítico. ¿Podemos subir un nivel? Subimos un nivel. Son 2000 monedas. Venga, ahí le metemos un nivel más. Y ahí se nos queda, ¿vale? Porque este bicharraco habrá que subirlo a un nivel 15 para hacer el híbrido. Mirad los ataques. Asalto no volador. Esto es que ataca al de más daño. Un golpe de por uno. Atrae esa blindaje. Reduce la probabilidad del golpe crítico en un 100% y dura dos ataques y dura un turno. Ilumina el aumento de ataque. Pues vale. Alerta protectora. Alerta protectora es... Se activa, ¿no? A uno mismo cuando los... Supongo yo que es esto, ¿no? Alerta protectora. Cuando está a salvo. Es decir, que no ha caído uno. A uno mismo. Los puntos vitales por encima de 1312, ¿no? Sería que por el... La vida que tiene. Si está por encima de eso. Pues está activado. Ataca a todos los oponentes. Reduce el daño un 50%. Esto es un ataque grupal. Dura cuatro ataques y dura dos turnos. Y es vulnerable. O sea, y hace vulnerabilidad durante cuatro ataques y dura dos turnos. Bajo amenaza, que es cuando uno palma. Que es cuando la vida está por debajo de esa... Cuando los puntos vitales están por debajo de 1312. O igual. Purificación. Y también va a recuperar 656 puntos por reunión, ¿no? Por reunir. Supongo yo que recuperarán vida. Ataca a todos los oponentes. Y reduce el daño un 50%. Cuando dura cuatro ataques y es dos turnos. Y esto no ataca, ¿no? Esto en principio aquí no pone nada de ataque. Fretornianos. Aquí no pone nada de ataque. Aquí no pone ni ataque ni nada. Aquí pone directamente. Que eso recupera. O reduce, ¿no? Porque no hace nada. O sea, atacar en principio no ataca. Según pone aquí. Si me equivoco me lo podéis ver por la caja de comentarios. Alerta de señuelo. Que este sería un por. Un por. Fretornianos. Un por. A salvo. Si está a salvo con todos vivos. Los puntos vitales por encima de esto, ¿no? De 656. Ataca al de más daño. Y sería 1212 en ataque. Por encima tal. Todos los oponentes. Yo que me he quedado muy rayado con esto. Fretornianos. Sí. Sí. 1212 puntos de ataque. Esto que es un por tres. No, es un por dos. Es un por dos. Con un 100% de probabilidad de golpe crítico. O sea, que va a dar un golpe crítico sí o sí. Se va a dar un 25% más. Es un 1,5. Es un por dos. Más un 25%. Y a uno mismo. Sacrifica 1212 puntos. Es decir, es algo kamikaze porque quita vida. ¿No? Sí. Intercambio automático y se quita. O sea, pega el porrazo, se quita vida y se va. Y luego tendríamos bajo amenaza a uno mismo. 656 puntos o menos. La habilidad se inutiliza. El daño máximo recibido de los PS, de los puntos vitales. Restantes del miembro de la bandada que más cerca esté de derrotar. Excepción ataques en grupo. El daño máximo recibido. O sea, que va a ir directamente al que menos vida tiene. Algo así, Fretonianos. Un parado ya le han metido aquí a esto. Resistencias al desgarro. 33%. Reducción a velocidad. 100%. Y reducción al crítico. 100%. Mapa. Pues está todo el tiempo. Yo no he visto todavía ni un dodo. Ni un maldito dodo. Fretonianos. No he visto ninguno. En cuanto a torneos. Fretonianos. Tenemos este habilitado. Yo ya he hecho equipo. Estoy por quitar bustos y metérselos a Sostovich. Ah, no. No se me ha guardado. Pues mira qué bonito. Qué bonito. Regla sobre la rareza. Épicos. Ya está. Es decir, a los niveles que tú tengas. De hecho, vamos a hacerlo en un... Supuestamente lo tengo, ¿no? Ah, que no quite el Baryonyx. Vale. Pues quitamos al Baryonyx, por ejemplo. Y metemos al Sarcorixis. Que sigue siendo todavía un bicharrago muy super op. Aquí se nos quedaría el equipo que planteo, ¿no? Es decir, como tengáis vuestros bichos, pues los metéis. Porque aquí es a los niveles que tú tengas y los bustos que tú tengas. Así como se pueden quitar busteos, pues tan sencillo como quitarle los busteos a las criaturas principales y metérselos a estas. Estoy por meter un Rex con 140 de velocidad y machacar todo la vida y por haber. ¿Eh? Sería lo suyo. Por cierto, si queréis vídeos de batallas con mis bichos muy altamente busteados, dejádmelo por la caja de comentarios. Freturiano, si os ha molado este pedazo de vídeo para saber la dinámica, para conocer la dinámica del dodo. Que yo ni me he enterado. Yo sé que he estado pegando leches como panes. Pero al menos os ha entretenido. Like. Y seguid por mis redes sociales, Twitter, Discord, Facebook e Instagram. Y subo todo el contenido del canal para que no os perdáis nada de lo que acabe aquí en Jurassic World. A la dice en Frutopiago y también en Crash Bandicoot. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!